¿Cómo facturamos los servicios? Somos una empresa que se dedica a realizar actividades de consultoría empresarial. Y uno de nuestros mejores servicios se basa en encontrar contratos que pueden realizar otras empresas. Normalmente, trabajamos con clientes que tienen una tarifa mensual fija adaptada a sus necesidades. 1. Empezamos haciendo una búsqueda de contratos que tu empresa pueda realizar. 2. Te presentamos posibles contratos que tu empresa puede realizar en función de tus necesidades. Previo acuerdo a la frecuencia con la que quieres que te presentemos oportunidades de contratación, el sector que te interesa y el volumen máximo de contrato. Por ejemplo, quiero que me presentes posibles oportunidades de contratación una vez al mes y que vengan del sector de la construcción, o del sector de marketing online, o del sector de representación artística, del sector que tú desees, con un volumen máximo de contratación de medio millón de euros. Esto sería un ejemplo. Así, una vez al mes, te presentaríamos las oportunidades de contratación y decidirías a por cuál de ellas quieres que apliquemos. 3. Entonces, facilitamos la comunicación entre el contratista y tu empresa para poder llegar a un acuerdo. 4. Presentando documentación, acordando detalles del contrato y justificando la solvencia para conseguir el contrato. Nuestro objetivo es conseguir contratos para tu empresa, con el mayor porcentaje de éxito. Es decir, nosotros conseguimos una cantidad significativa por nuestro trabajo únicamente si consigues el contrato. Sin embargo, cobramos una pequeña cantidad fija que nos permite cubrir nuestros costes y trabajar con la máxima profesionalidad. Gracias por confiar en nosotros. Gracias.